¿Cómo se puede hacer el libro? El libro de la ciencia política y la sociología se combina con la forma como la educación afecta a cada persona y a la vida y a la cotidianidad de las que compartimos una vida en la sociedad. Y eso está muy bien logrado y yo creo que es extremadamente interesante que cada chileno lea el libro. Es un libro muy profundo que analiza con mucha perspectiva, tanto histórica como en relación con el marco económico. Todo lo que ha sido el proceso de instauración de lo que algunos llaman modelo y que de otra manera podría ser una situación bastante caótica. Pero lo que yo comentaba acá es que le da un sentido. Es muy profundo el análisis que hace Víctor Orellana y el equipo. La fundación es un libro tremendamente atractivo, interesante de leer dentro de cualquier persona interesada por la fundación superior. Y eso no debería ser el tiempo para leerlo. Es un aporte al debate de educación en Chile y plantea incluso una discusión que es interesante. Si acaso tenemos que dar por sanjado el debate de educación en Chile o acaso ese debate se mantiene vigente. En ese sentido creo que es interesante leerlo, conocer la visión de Novo 21 y hacerse también de las propias convicciones para poder seguir adelante en lo que Chile necesita y que es una mejor educación para todos.